La agredía sexualmente cuando él pensaba que ella estaba muerta. Cuando volteé a mirar ya no estaba, ya no estaba, ya perdí el conocimiento porque me dio un gol. En el momento que yo me agaché a recoger mi ropa, él fue cuando me lanzó al río. El tiempo que me demoré yo en capturarlo es el tiempo que él tiene para dejarme otra víctima. Encontramos en este lugar un cuerpo de una señora de piel trigueña aproximadamente de unos 80 años de edad. El asaltante sexual ya quedó atrás, ya tengo un asesino en serio. Y el testigo no se confunde nunca, no le duda en ningún momento en decir sí, él es. A él fue el que yo fui y le hice reclamo, es que él es. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Una mujer fue brutalmente golpeada y abusada sexualmente en la vereda Los Caños Negros en el corazón de los llanos orientales colombianos. Algo llamaba fuertemente la atención en este caso. La edad avanzada de la mujer tenía 68 años. Para las autoridades, este evidentemente no era un caso común. Así comienza esta historia de Laura Incapié, el monstruo de los caños negros. Este silencioso bosque fue durante años el refugio de un monstruo. Que oscureció para siempre la vida de mujeres indefensas en la vereda Los Caños Negros en el Meta. Dos de la tarde del 12 de septiembre del 2016. Teresa, de 68 años, regresaba del horror. Me desperté, entonces sentí una sed, una sed y dije, señor, dame agua, tengo sed. Estaba herida y abandonada en medio de esta finca en la vereda Los Caños Negros, ubicada a 15 minutos de Villavicencio. Estaba maluca, tenía esa oreja con un fastidio. Cuando me hice así, ella tenía los gusanos. Y en la cara de la cara también gusanos. Y entonces ella dijo, pero qué sé, mojada la ropa, sangrada. No podía recordar por qué estaba allí, qué le había pasado. Me miré que no tenía interiores. Dijo, esto es interior, ¿qué me pasó? Cuando me miré que estaba lo interior, me tiraba. Sin fuerzas para sostenerse. Y me subí el pantalón otra vez y me recosté otra vez. Cuando yo dormí oscuro, yo le pido a Dios que no me pasa nada, el señor mío amaneciera para poder levantarme. Atemorizada en medio de la penumbra del monte, pasó otras dos noches. Pero al tercer día sintió un impulso. Luego de permanecer tres días inconsciente, doña Teresa por fin despertó. Y caminó durante más de 20 minutos gravemente herida por toda esta finca. Hasta lograr llegar a la vía para pedir auxilio. Y por toda la vía pasaba carros y motos. Y llegué al borde de la carretera y me sentí ahí. Cuando pasó un carro y me dijo, no, yo le voy a llamar a la policía. Y fue mi llamada a la policía. El llamado lo atendió la intendente Carolina Hernández, de la policía de Villavicencio. Estaba golpeada, estaba arrastrada, estaba llena de barro. En su oído derecho tenía gusanos, tenía sangre, tenía un golpe fuerte. De inmediato fue trasladada a un centro de salud. Tienen que raparle la cabeza porque hay que hacer un procedimiento por la gravedad de la herida que tiene en la cabeza. Y había más rastros de sevicia. Al parecer tenía síntomas de haber sido abusada sexualmente. Durante dos días Teresa estuvo inconsciente en el hospital. Pero cuando despertó le contó a la policía lo que le había ocurrido. Ya la estabiliza y hablamos con ella. Ella venía del barrio Porfía, pero ella se pasa del bus. No se ubicó en el punto donde se bajó. Pidió el favor a unas personas que pasaron, que le regalaron llamadita al hijo, pero el hijo no contestó en ese momento. Según Teresa, no tenía dinero para tomar otro bus y regresar a su casa. Ella dice que en ese momento pasa un señor en un motocarguero. El hombre la llevó en el motocarguero por toda la vía que conduce a la vereda Los Caños Negros. Pero minutos después se detuvo en esta finca. El hombre le dijo que estaba buscando a su patrón para que le diera un dinero. Me trajo por acá y me dijo, mujer, mira si está al lado de la finca. Y si hay gente, yo no, yo no hay nada por ahí. Cuando volteé, mira, ya no estaba, ya no estaba, ya no estaba, ya perdí el conocimiento. Porque me dio un golpe y yo se haría porque, ¿sabes? Un golpe con una piedra en la cabeza que la dejó inconsciente. Cuando me desperté, ya estaba para tirada. Con el roto que me hizo la cabeza, me cayó sangre en el oído y él me metió en el gusano y todo. Me rompió el tabico. Él me puso la cara toda morada y me tumbó los dentes que tenía. Su estado era crítico. Estuve dos semanas en el hospital y me operaron allá. ¿Quién había sido el autor de la brutal agresión contra la mujer de 68 años? El caso quedó a cargo del intendente Jairo Gutiérrez, de la unidad de delitos sexuales de la policía de Villavicencio. Es el único caso que yo conocía en ese momento donde una persona de 68 años de edad era agredida sexualmente. Pero hubo un dato que lo sorprendió aún más. Medicina legal nos determina que ella muy posiblemente fue abusada después de haber perdido el consciente, la conciencia. Eso nos lleva a nosotros a presumir la agredida sexualmente cuando él pensaba que ella estaba muerta. ¿Cómo describe Teresa a su agresor? Dice que unos 65 de estatura, unos 65, 60 de estatura. Nariz aguileña. Utilizada gorra. Y hubo un detalle que quedó tatuado en su memoria. Yo recuerdo que él tenía la manzana de Adán acá salida. Una descripción física que de inmediato se plasmó en el papel. Con este retrato hablado, la policía inicia la búsqueda del presunto abusador de la señora Teresa. Ahora el reto era encontrarlo. Y había otro dato clave. Precisamente estábamos sobre la ruta que nos lleva a la vereda Cañón Negros. Muy seguramente por acá había mucha posibilidad de que alguien nos dijera que lo hubiese visto. Teníamos una característica muy especial. El móvil donde él utilizaba, que era un motocarguero de color blanco. Pero era como buscar una aguja en un pajar. En esta zona la movilidad de motocargueros es bastante alta. Nos hace difícil la búsqueda de la persona que nosotros estábamos buscando. El intendente también buscó pistas en el lugar de los hechos. Encontramos una piedra aún con el agua hemático, con sangre. Aunque Teresa dijo no haber visto antes a su agresor, el investigador contempló una primera hipótesis. ¿Será que nos estamos encontrando con una persona que planeó hacerle esto a Teresa? ¿Será que Teresa sí conocía a su agresor y por eso accedió a subirse al motocarguero y lo acompañó a la finca? Como si él conociera hace mucho tiempo a Teresa y quisiera tener una venganza o algo así. Pero Teresa era una ama de casa, vivía con sus dos hijos y, según ellos, no tenía enemigos ni problemas con nadie. El investigador, sin embargo, siguió escudriñando. Revisó más de 2.000 casos de abuso sexual de mujeres ocurridos en los últimos años en Villavicencio. Y a los tres meses, algo despertó su olfato. En el 2008 encontramos que una mujer había sido agredida con un arma contundente, exactamente una piedra. Y fue encontrada con los pantalones en los tobillos, ¿cierto? La ropa interior fue rasgada y dejada a un lado, ¿cierto? La piedra también es dejada siempre a un lado. El ataque ocurrió también en la vereda Los Caños Negros. Una señora que trabaja en oficios varios, ya ella tiene 50 años. En este caso no se capturó al responsable. Y días después, el policía desempolvó otro abuso ocurrido en el mismo lugar. En el 2012 tenemos otro caso y observamos que se describe una escena totalmente parecida, casi que igual. El arma contundente con la que fue atacada la víctima, con la que fue, es una piedra y es dejada allí. Tiene los pantalones en los tobillos y tiene la ropa interior destrozada. ¿Esas dos mujeres habían sido agredidas sexualmente de la misma forma que Teresa? Es la misma forma de abordarlas a ellas. A las tres víctimas encontramos la misma lesión. Le daña la ropa interior. El abusador tampoco había sido detenido en este caso. ¿Cuántos años tenía esa nueva víctima? La del 2012 tiene 70 años. Y las tres eran mujeres mayores, una característica poco común en las víctimas de violencia sexual. Opsila en las mismas edades, de 50, 70 años. Y hubo otro dato que llamó aún más su atención. La víctima del 2008 dice que tenía la manzana de Adán pronunciada. Utilizaba gorra, camiseta, jean, unas botas que le suela grande. La misma descripción física que dio Teresa de su agresor. El lenguaje que utiliza es el mismo. La aborda con la misma frase, madre, buenas tardes, madre, ¿cómo está? Madre, usted está corriendo peligro. Las mismas advertencias que yo había escuchado de Teresa. En ese momento nos damos cuenta que estamos enfrentados a una misma persona que nos ha hecho tres asaltos sexuales. Y descartó la hipótesis de que el ataque a Teresa fue una venganza. Teresa cayó selectivamente. Le tocó a ella, no se conocía. El siguiente paso era ubicar a las otras dos mujeres. Pero ya ellas no las encontramos. Pero lo que sí encontró el policía fue un patrón. En los casos de abuso sexual que estaba investigando. Tenía un modus operandi, tenía un alguien, pero no sabía quién. Tenía la premura de que era una persona en serie, era un asaltante en serie. Un cazador que estaba suelto. Muy seguramente lo iba a volver a hacer. Seis meses después del ataque a Teresa, Ginette, como todos los días, salió a vender tintos y empanadas por el centro de Villavicencio. Venía un señor pasando en un motocarguero. Y paró. Y me pidió un tinto y una empanada. Y empezó así a preguntarme que de dónde era, que cuántos años tenía. Empezó a decirme que si me llevaba a algún lado, que si me acercaba a algún lado. Y yo le dije que no. Y siguió insistiendo. Que tranquila, que él no me iba a hacer nada. ¿Y a usted le pareció sospechoso ese señor? Pues se veía pues como buena persona, pero yo al igual le dije que no, que muchas gracias. Ya lo que me fue a apagar el tinto y la empanada, me sacó la navaja. El hombre, según Ginette, la obligó a subirse al motocarguero. Y ya pues se la arrancó. Había en unas casas así como al lado del río. Y ya él llegó ahí al río y me hizo bajar. Y me llevó a la pura, pura orillita del río. Del río Guatiquía, ubicado en la vereda Los Caños Negros. Cuando están en este lugar, ¿qué pasa, Ginette? Pues me dice que me desvista, que me quite toda la ropa. Pues yo me empecé a desvestir, me empecé quitándome los zapatos, el pantalón, la ropa interior. ¿Era agresivo Ginette? Sí, él me decía bastantes groserías. Pues que hiciera lo que él quería, sino que él me chuzaba y me botaba al río. Pasaron 15 minutos que fueron toda una tortura para Ginette. Y pues en el momento que yo me agaché a recoger mi ropa, él fue cuando me lanzó al río. Me arrastró un poquito la corriente y en ese momento yo me hundí. Entonces yo creo que él pensó que yo ya me había hundido. Yo pensaba en mi familia, en mi mamá, en mis hermanos, pues que yo no quería morirme todavía. Le pedí a mi Dios que me ayudara a salir, que yo no me quería morir. Y entonces luchó con todas sus fuerzas. Logré sacar la cabeza. Y cuando llegó ahí a esa orilla, vi a dos personas y yo les grito que auxilio, por favor, ayúdenme. Estaba desconsolada. Yo sentía mucho susto, miedo, muchas ganas de llorar, ganas de ver a mi esposo. La joven denunció a la policía y de inmediato el caso llegó al radar del intendente Gutiérrez. Cuando hacemos el análisis de caso, observamos que ella, Ginette, fue desnudada de la cintura hacia abajo. Como sucedió en los otros tres casos, Ginette había sido abordada por un sujeto en un motocarriero. Con las características similares a las que nos nombra Teresa. Aunque Ginette no era el perfil de víctima del violador en serie, quien abusaba de mujeres de avanzada edad, su caso también había ocurrido en la vereda Los Caños Negros. Y había más coincidencias. Ella nos dice que físicamente tiene la manzana de Adán pronunciada. Este retrato hablado correspondía, digamos, al hombre que había atacado tanto a doña Teresa como a Ginette. Sí, efectivamente. Este retrato hablado tiene las características que en los dos testimonios dieron y precisamente estamos hablando de una misma persona. El intendente debía encontrar más pistas en Los Caños Negros. ¿Cuánto tiempo estuvo usted haciendo patrullajes en esta vereda buscando información? Aproximadamente cuatro meses buscamos cámaras que nos pudieran aportar videos. Logramos obtener más de 250 horas de video para poder buscar si en algún momento pasaba la persona con este motocarriero. Y aparecieron estos segundos en las cámaras de seguridad ubicadas en el recorrido que hizo Ginette. Segundos que le dieron vida a la investigación. Observamos el motocarriero blanco y Ginette que va en la parte de atrás. Ahí se ve con la ruta hacia la vereda Caños Negros que es lo que vemos al fondo. También podemos observar el casco que utiliza la persona que es de color rojo. Sin embargo, en este video no se logra observar la placa del motocarriero. Lastimosamente no tenemos la placa del motocarriero aún, pero tenemos algunas otras características que nos orientan, más no nos lleva directamente al motocarriero que nosotros estamos buscando. A un motocarriero como este se subieron la señora Teresa y Ginette. Ambas fueron engañadas por un hombre que parecía ser un buen samaritano, pero que luego abusó de ella sexualmente. La pregunta era, ¿quién era ese hombre que iba manejando el motocarriero? Era tanto el desespero que el motocarriero que encontraba, teníamos que tomarle una foto sin que él se diera cuenta, subirle a una base de datos, ubicarlo para poder hacer un reconocimiento en ambos fotográficos. Incluso el intendente pidió a la alcaldía un censo de todos los propietarios de motocarrieros en Villavicencio. Sin embargo, ninguno correspondía a las características que dieron las víctimas. Ya tenemos cuatro abusos sexuales. Tenemos un sujeto que no sabemos quién es y que muy posiblemente nos va a atacar nuevamente. La lucha contra el tiempo sigue y sigue más intensa. Y no pasó mucho tiempo. Un mes después del abuso sexual a Ginette, el investigador recibió una llamada. Llega un compañero a mi hijo y me dice, jefe, encontramos un cuerpo y en qué parte encontró usted el cuerpo. Mi hijo le encontramos en la vereda Cañón Negros. Cuatro víctimas ha dejado el violador en serie de Los Caños Negros. Al volver, ustedes serán testigos de la forma como los investigadores siguen el rastro del criminal. Ya regresamos. En la vereda Los Caños Negros, del departamento del Meta, por lo menos cuatro mujeres fueron víctimas de un despiadado violador que tenía un patrón particular. Las abusaba, las golpeaba y con una piedra las maltrataba, las abandonaba pensando que estaban muertas. Pero dos de esas mujeres sobrevivieron para contar su historia. Así continúa el rastro de Laura Incapié, el monstruo de Los Caños Negros. En esta vereda tenemos un monstruo suelto. Lo denominamos como el monstruo de Los Caños Negros. Un temido violador en serie. Sus víctimas, Teresa y Ginette, sobrevivieron al horror. El intendente Gutiérrez también trabajaba sin descanso en una sola misión, atrapar al llamado monstruo de Los Caños Negros. El tiempo que me demore yo en capturarlo es el tiempo que él tiene para dejarme otra víctima. Un mes después del abuso sexual contra Ginette y siete meses después del brutal ataque a Teresa, el patrullero Anthony Avendaño atendía un llamado de urgencia. Ahí estás informando que al parecer es un 901. Nueve de la mañana del 24 de abril del 2017. En la vereda Los Caños Negros, un ciudadano reportó un macabro hallazgo. Encontramos en este lugar un cuerpo de una señora de piel trigueña, aproximadamente de unos 80 años de edad. Con solamente la parte de la vestimenta superior, desnuda en la parte de abajo. ¿En qué estado se encontraba el cuerpo patrullero? Golpeado, mayugado, hinchada. Se ve que hubo maltrato físico, forcejeo. Tenía el rostro desfigurado. Encontramos esta piedra que tiene unas manchas de sangre. ¿Posiblemente fue el objeto con el que la golpearon? Pues por la cercanía y la marca que tiene ella en la parte del cráneo de atrás y la desfiguración, pues la pudieron haber utilizado para golpearla. La mujer de 78 años había sido golpeada brutalmente y al parecer abusada sexualmente. La pregunta para las autoridades era ¿quién la trajo hasta la vereda Caños Negros para asesinarla? Mientras tanto, en el barrio El Topacio, ubicado a 10 minutos del lugar donde se hallo el cuerpo, Edgar Casas buscaba a su madre, Elvia Muñoz, de 78 años. Vecinas, hágame un favor. Usted no me ha visto a la señora Elvia Muñoz. La mujer se quedaba regularmente a dormir en la casa de una vecina. Ese día a las 9 de la mañana yo llego acá al barrio a averiguar por mi mamá, a la señora donde ella se quedaba. Me dice que se había ido a las 6 y media. Es la versión que encontré yo en ese momento. ¿Y qué pensó usted en ese momento? Pues yo pensé que estaba como ella, de entrada mucho a esa iglesia, porque ella era católica. Entonces, está en la iglesia. Pero allí tampoco la encontró. Eran como las 11 de la mañana cuando mi hermano me llamó. La preocupación llegó hasta Bogotá, a la casa de Cecilia Casas, la hija menor de Elvia. Me dijo Cecilia, mi mamá no ha llegado. Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Será que está de pronto donde las vecinas? Entonces él me dijo, no, porque mi mamá, ella siempre llega a hacerme el desayuno a las 8 de la mañana. Y ya eran las 2 de la tarde y la mujer de 78 años no aparecía. Y una muchacha me dice, por la vía Catama hay una señora que la mataron. La noticia del hallazgo del cuerpo de una anciana en la vereda Los Caños Negros se regó entre todos los vecinos. Ella dijo, lo mejor es que vaya a la fiscalía o a la morgue y se asegure de que es ella. Edgar no quería creer que fuera su madre. Pero ya en la noche, desesperado, decidió ir a la morgue. Allá los de la Sijín me dijeron al reconocimiento de las prendas. Aunque el cuerpo quedó totalmente desfigurado, Edgar reconoció algo. Yo me acordaba que ella cargaba un tarrito del agua para tomar y yo le dije, ese tarrón de la casa. Ella es mi mamá. ¿Y cómo darle semejante noticia a su hermana? Yo le dije, pero qué pasa, dígame, le pasó algo a mi mamá. Entonces, a lo último, sí. Y pues yo enseguida yo perdí el control de una. Yo quedé mal, mal, mal totalmente. Muy duro. Como que el mundo se me había acabado así. No entendía por qué tanta se vicia. Que yo nunca volví a ver a mi madre jamás en la vida. ¿Qué enemigos podría tener una anciana? La vida de Elvia eran sus hijos, Cecilia y Edgar y sus nietos. Mi mamá era una mujer muy amable, sueña, saludada con todo el mundo y muy noble. Como el cuerpo tenía signos de abuso sexual, el caso llegó a manos del intendente Gutiérrez. Llega un compañero a mi sitio y me dice, jefe, encontramos un cuerpo que está semidesnuda. ¿Y en qué parte encontró usted el cuerpo? Mi hijo le encontramos en la vereda Cañón Negros. El investigador llevaba siete meses tras la pista del llamado monstruo de los caños negros. Un violador en serie que ya tenía cuatro víctimas. Son los mismos escenarios. Los mismos escenarios de los abusos que yo estaba investigando. Era casi un espejo de lo ocurrido con las otras mujeres. Ella la mataron con algún golpe y la ropa interior se la rasgaron y se la jaron en sí, a un ladito del cuerpo. El mismo ritual que realizó el abusador sexual de Teresa, Ginette, y los otros dos casos en 2008 y 2012. Y para el policía había un rasgo determinante. Elvia era una mujer de avanzada edad como Teresa y la mayoría de las otras víctimas. Ahora debía determinar si el día de su asesinato, Elvia también llegó a la vereda en un motocarguero. Encontramos un video donde se observa claramente el motocarguero blanco que está en esta dirección y al fondo observamos la vereda Cañón Negros. Es el mismo motocarguero blanco y con las mismas características del casco que dice Ginette y dice Teresa en las entrevistas. ¿Este lugar donde se detiene el motocarguero que está con Elvia es justo, digamos, la entrada a la zona donde ella aparece? Precisamente este es el ingreso al lugar de los hechos donde ocurrieron todas las situaciones que le narro. No había dudas. Para el investigador, Elvia era una nueva víctima del llamado monstruo de los caños negros. El asaltante sexual ya quedó atrás. Ya tengo un asesino en serie. Se reúnen ya los fiscanos, reúnen los investigadores y empezamos a mirar. Pues me empiezan a llegar otros homicidios, otros cuerpos hallados en la misma finca. Y descubrieron que el asesino que buscaban era todo un depredador. En diciembre del año 2015 había sido encontrado el cuerpo de Gisela. Una mujer que había desaparecido en el 2015. ¿Dónde fue encontrado? Pues en el mismo sitio. Aunque el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, tenía rasgos muy particulares. Tenía la ropa interior dañada y tenía los pantalones en los tobillos. O sea, el mismo ritmo. Gisela tenía 50 años y nunca se capturó a su asesino. Entonces ya tenemos dos homicidios. El de Elvia y el de Gisela. Y dos abusos sexuales, el de Teresa y el de Jeanette. Cuatro mujeres víctimas de un mismo hombre. Las autoridades debían descubrir con urgencia quién era el monstruo de los caños negros. Pero los hallazgos no pararon allí. La medicina legal nos reporta que efectivamente en el lugar de los hechos habían sido encontrados con anterioridad. Restos óseos de años anteriores, tenemos de 2014, otros de 2015. Sin embargo, por su estado de descomposición no habían sido identificados. Tenían fuertes indicios para pensar que el llamado monstruo de los caños negros habría asesinado a más mujeres. Estamos con muchas más víctimas, pero no teníamos el quién que necesitábamos saber. Solo sabían que tenía un motocarguero de color blanco, pero ninguno de los conductores que habían sido identificados correspondía a la descripción física que dieron las víctimas. Parecía no haber pistas, pero algo ocurrió. Cuando empezamos a analizar el caso de Elvia detenidamente, pues observamos que ahí hay un testigo. El testigo era contundente, él decía, yo salí a trotar ese día y cuando miré a un lado, pues iba Elvia subida en un motocarguero. En este lugar exactamente de la vía que conduce a la vereda Caños Negros, cuenta el testigo que vio el 24 de abril del año pasado a la señora Elvia, montada en un motocarguero que según él era propiedad de un señor llamado Rubén. Algo tiene que ver Rubén, porque es que yo lo vi que él la llevaba en el motocarguero a las seis y media de la mañana. El testigo era vecino de Elvia y había visto varias veces en el barrio a Rubén. El testigo contó que cuando Elvia apareció muerta, él le reclamó a Rubén y tuvieron una fuerte pelea. Él fue llevado al CAI de Catama. De inmediato, el investigador se dirigió al CAI. Encontramos una anotación donde está el nombre de Rubén Villalobos Herrera y hay número de cédula. Pero había un obstáculo que no le permitiría identificarlo fácilmente. La foto de la cédula de Rubén era muy antigua. No se podía concluir si él era el hombre del retrato hablado que describieron las víctimas. Solo tenía una salida, investigarlo, pero no alertarlo aún. Rubén trabaja en una ferretería en el barrio Covizán, que es precisamente donde estamos. Él va y lleva material de construcción. Aquí logramos entrevistar sus compañeros de trabajo. Entre ellos, Alías Zapata, quien trabajaba con Rubén en la ferretería. Yo, digamos, a él hace ocho años lo distingo. Rubén tenía 32 años y estaba casado. ¿Ustedes nunca vieron que él tuviera de pronto algún problema aquí con la gente con la que trabajaba o con su esposa? Nunca, nunca hemos oído decir nada de él. El perfil que estaba buscando en ese momento no es la persona que me escriben, los compañeros de trabajo y el entorno donde Rubén se mueve. De nuevo, el policía se sentía en el punto cero. Sin embargo, siguió indagando. ¿Qué información recolectó usted aquí en el barrio donde vivía Rubén Villalobos? Las personas del sector nos dicen que Rubén Villalobos es una persona pasiva, educada. Inclusive, podríamos hablar de que Rubén es un vecino ejemplar. Tampoco tenía antecedentes judiciales. El intendente buscó si aparecía como propietario de un motocarguero en el censo que envió la alcaldía. Y no encontró su nombre, pero sí su apellido. El hermano de Rubén era propietario de un motocarguero. Ahí conseguimos el número de cédula del hermano de Rubén. Su nombre era Gumercindo Villalobos. De inmediato revisó sus antecedentes. El hermano de Rubén sí ya tenía anotaciones en Espoa. Incluso había sido denunciado por la propia mamá, por una estafa, por un hurto. Y cuando el investigador creía que Rubén era su principal sospechoso, descubrió un rasgo de su hermano que lo hizo dudar. El retrato hablado tenía mucha coincidencia en las características físicas con el hermano de Rubén. Era muy parecido. Y entonces una idea empezó a rondar en su cabeza. Una de las posibilidades que teníamos era que el testigo se hubiese equivocado. Quizá el hombre que vio en el motocarguero con Elvia no fue a Rubén, sino a su hermano. El investigador volvió a revisar el expediente de Elvia y encontró un dato que había pasado por alto. Pues ahí aparece Rubén. Él es el que ha visto a las autoridades de que fue el que encontró el cuerpo. Y en ese expediente Rubén estaba antes colaborando con la justicia. ¿Descarta entonces usted a Rubén como sospechoso? Nosotros nos inclinamos más porque fuera el hermano. Solo tenía una opción, buscar a Teresa y Jeanette. Y ellas eran las que iban a sacar de esta incertidumbre. ¿Quién es el violador asesino de los caños negros? ¿Rubén o su hermano? Las autoridades le siguen el rastro. Ustedes descubrirán su identidad cuando regresemos. Cuatro víctimas. Dos están muertas. Dos también fueron violadas, pero sobrevivieron. Y se convirtieron en los principales testigos contra el violador. ¿Será Rubén o su hermano Gumercito? Cualquiera que sea, hay algo que caracteriza a ese criminal. El perfil de las víctimas que escoge no es común. Son mujeres de avanzada edad. Eso tiene perplejas a las autoridades. Así termina la historia de Laura Encapié, el monstruo de los caños negros. Un camino oscuro recorría el intendente Gutiérrez para atrapar al llamado monstruo de los caños negros. No había claridad, solo dudas. Pero hasta en el túnel más oscuro, siempre. Al final, hay una luz de esperanza. Y él estaba cerca. Tomamos la decisión de buscar las víctimas y ellas eran las que iban a sacar de esta incertidumbre. El investigador tenía dos sospechosos, Rubén Villalobos. Según un testigo, él estaba con Elvia en su motocarguero minutos antes de ser asesinada. Y su hermano Gumercindo Villalobos, quien era propietario de un motocarguero. La similitud de retrato hablado y el físico del hermano de Rubén eran muy parecidos. Pero antes de llamar a las sobrevivientes para el reconocimiento, debía tener fotos recientes de los dos sospechosos. Primero buscó al hermano de Rubén, Gumercindo Villalobos. No lo ubicamos porque él no es fácil de ubicar. Se concentró entonces en una sola misión. No teníamos una fotografía de Rubén que fuera apta para hacer un reconocimiento. Pero no podía alertarlo. Entonces empezamos a hacer una campaña, íbamos a obsequiar unas llantas. Y que necesitábamos hacer unas inscripciones. Y de esa manera entonces tomamos la foto de la persona con el motocarguero. Y pronto Rubén Villalobos mordió el anzuelo. Dentro de esa campaña ficticia que hicimos, encontramos a Rubén, se prestó para que le tomáramos la foto con su motocarguero. Y esta foto fue esa luz que empezó a ver el policía Gutiérrez. El físico es parecido. Cuando lo abordamos se reía la sonrisa que hablan las víctimas. Y en la foto se resaltaba un rasgo físico que dejó perplejo al investigador. Rubén sí tiene la manzana de Adán pronunciada. Bueno, yo recuerdo que él tenía la manzana de Adán acá salida. Revisó de nuevo el testimonio que dio Rubén en el caso del asesinato de Elvia, de 78 años. Y Rubén manifiesta que él se encontraba trabajando y que dieron ganas de ir al baño. Entonces él buscó una zona boscosa para hacer sus necesidades. Y efectivamente cuando llegó a ese sitio pues encontró el cuerpo. Pero algo en su relato no encajaba. Cuando uno analiza que Rubén, donde estaba trabajando, a donde vive queda tres cuadras. Y donde él fue a buscar el sitio para hacer sus necesidades queda aproximadamente dos kilómetros y medio, tres kilómetros. Como que no me suena el testimonio de Rubén. Ahí pasaba algo. Necesitaba más pruebas. Buscó entonces el expediente de la mujer que fue hallada muerta en el 2015 para obtener más información. En el caso de Gisela, cuando se miran las diligencias, vuelvo y encuentro un Rubén. Este Rubén también había llamado a las autoridades. Entonces digo, yo estoy con un encontrador de cuerpos. Ya una persona encuentre dos cuerpos en el mismo sitio, de la misma manera, de la misma forma. Pues no es común. A partir de ese momento, ¿usted vuelve a sospechar de Rubén? Vuelvo yo a sospechar de Rubén. Me toca devolverme otra vez a tomar creibilidad y a respaldar lo que el testigo dice. La investigación, por fin, tomó una dirección que ya no tendría reversa. Aún así llamamos al testigo. Y le mostraron la foto reciente de Rubén. Y el testigo no se confunde nunca. No la duda en ningún momento en decir, sí, él es. Él es Rubén. A él fue el que yo vi. A él fue el que yo fui y le hice reclamo. Es que él es. Rápidamente, se cayó la teoría de que tal vez el testigo había confundido a Rubén con su hermano. Al investigador solo le quedaba jugarse su carta más valiosa. Buscar a las víctimas porque ellas eran las únicas que podían decirnos si realmente ese Rubén era o no era. La primera en asistir fue Ginette. Le mostraron un paquete de seis fotos. Y efectivamente nos dice, sí, este es. Se las cambiamos de sitio y las colocamos otra y dice, sí, este es. Y Teresa tampoco lo dudó. Cuando me gustaba, fue el primero que yo vi. ¿Lo reconoció de una? Sí, lo reconoció de una. Sí, de una lo reconoció. Tenemos ya que tres personas nos dicen que fue Rubén. Con estas pruebas, el investigador solicitó a la fiscalía la orden de captura de Rubén Villalobos. 30 de mayo del 2017. Seis días después de solicitar su orden de captura, Rubén fue detenido cerca a su trabajo. Él se sonríe y no se preocupa, él no siente nada. Nosotros encontramos una persona pasiva, que no nos sube ni la voz, totalmente tranquilo. ¿Rubén nunca acepta lo que hizo? Siempre nos manifestó que él era inocente, que él, ¿cómo se le ocurría haber hecho alguna situación de esas? Lo negó incluso en frente de sus señaladas víctimas. Y él se reía y decía, no, que él no fue él, que todas las víctimas estaban equivocadas. Sin embargo, las pruebas que tenía la fiscal Isabel Cristina León, directora seccional de Fiscalías del Meta, eran contundentes. La identificación de los patrones de las lesiones similares, las agresiones sexuales. Tenemos entrevistas de dos de las víctimas, precisamente, que fueron las que, por fortuna, no perdieron la vida. Incluso en su motocarguero se hallaron rastros de sangre para hacer cotejos de ADN con las víctimas. Y entonces Rubén no tuvo otra salida. Él dice, yo no quiero ir a juicio, yo prefiero hacer el preacuerdo, yo voy a aceptar cargos, pero no acepta rendir ninguna entrevista, ningún interrogatorio, ni dar ningún tipo de información a la fiscalía. Rubén nunca contó la verdad sobre todos sus crímenes, pero sí confesó ser el autor del asesinato de Gisela en el 2015, del homicidio de Elvia Muñoz en 2017, y de los abusos sexuales de Teresa en 2016 y Ginette en 2017. 4 de mayo del 2018. Un año después de su captura, el juez primero penal del circuito de Villavicencio, Fernando Rincón, emitió su sentencia. 32 años de cárcel para Rubén Villalobos. Para mí la condena que le dieron, pues para mí no es suficiente. Yo creo que se me decía una condena más por todo el daño que ha hecho. Quiero meter la cadena perpetua, es una persona enferma en la cabeza. Para sus víctimas, 32 años de condena para dos homicidios y dos abusos sexuales es una pena muy baja. No se podía partir de la pena máxima porque hubo una aceptación de cargos por el tipo de delitos que se le habían imputado. Uno entiende el dolor de cada una de las personas. Hoy Rubén Villalobos cumple su condena en la cárcel distrital de Villavicencio. El rastro le solicitó en varias oportunidades una entrevista, pero él no aceptó. Teníamos que era psicópata con una situación que podría decir que es necrofílico. Esta persona desatisface es teniendo relaciones con una persona que no tiene vida. Ahí es donde uno entiende por qué él es tan cuidadoso con su escenario, por qué él cuidaba su escenario de muerte, de sangre y todo eso. Y sus víctimas eran cuidadosamente seleccionadas, mujeres de avanzada edad, indefensas. Como Teresa, de 68 años. Porque yo le cogí como temor. Es mucho fastidio a la persona esa que hizo eso. Todavía no va cogiendo como fastidio al hombre. Aún no puede escuchar bien y le cuesta expresarse. Me duele a veces la parte de la cabeza así. Y cuando me cueste me da a borrachar, me trae a boletir la cara para un lado. Ginette también quedó marcada para siempre. Hasta el sondeo, créame que yo todavía me acuerdo. Y más que yo no he tenido ninguna cita con ningún psiquiatra o psicólogo, no. Pero hace poco volvió a sonreír. Cuando fue abusada sexualmente, tenía dos meses de embarazo. El bebé me cambió. Me hacía sentir más feliz. Tenía más motivos para luchar. No tenía tantos recuerdos malos. Pero hay quienes perdieron para siempre la sonrisa de su ser más amado. Subiendo por tu partida, mamita. Nunca pensé que iba a morir así, de esa forma. Para Cecilia y Edgar, su madre, una anciana de 78 años, merecía morir tranquila en su casa. ¿Por qué tuvo que ser así de atorturada? Lo único que me quedó fue un recuerdo de ti, mamita. Lo linda que fue conmigo. La amo mucho, mamita. Y otros aún esperan justicia. ¿Cuántas víctimas en total entonces tendría Rubén Villalobos? Tenemos evidencia que por lo menos 11 víctimas apuntan a que el perpetrador de los hechos haya sido Rubén Villalobos. ¿Y ustedes van a seguir investigando? Sí, obviamente que sí. La idea es llegar hasta la última víctima y lograr hacer la justicia que tanto clama a sus familiares. Pero quizás solo este silencioso bosque conozca toda la verdad. Solo él fue testigo del número real de mujeres que sufrieron el horror del llamado monstruo de los caños negros. El pecado de los caños negros. Gracias por ver el video